Edera HBAR podría estar ante una subida inminente y es que el precio de HBAR a nivel técnico está en una zona muy importante que vamos a analizar en este vídeo además que Edera está en una zona bastante positiva y alcista en HBAR tenemos que también Bitcoin está subiendo y el resto de altcoins también es decir que punto número 1 a nivel técnico parece ser que HBAR quiere subir y punto número 2 a nivel de mercado a nivel de Bitcoin que hoy lleva una subida ya de un 3,25% parece ser que puede empujar al precio de Edera HBAR hacia arriba así que vamos a analizar todo esto en este vídeo así que quédate hasta el final porque va a ser un vídeo muy interesante dicho esto vamos a verlo bien vamos a empezar a nivel técnico que está pasando con Edera HBAR fijaros teníamos aquí una zona de soporte que llevamos la pintamos hace bastante tiempo donde el precio cada vez que ha tocado esa zona pues hemos tenido una reversión en el precio no justamente hoy que era un día bastante importante y un día bastante clave para Edera HBAR fijaros que hemos tenido una absorción bastante importante fijaros la mecha que nos ha dejado esta vela de hoy una mecha donde ha intentado perder esta zona de soporte pero finalmente ha cogido la liquidez y ha vuelto a buscar zonas más altas en el precio esto es positivo en el diario esto es positivo fijaros que también el indicador nos marca zona de compra ya sabéis que no hay que hacerle caso pero en este caso sí que nos cuadra bastante con el análisis técnico con la acción del precio del movimiento de Edera HBAR y es que básicamente lo que tenemos es un impulso alcista ya se ha dado la vuelta y además fijaros que tenemos también en el Squsy Momentum estamos viendo cómo esta parte del valle se está poniendo más oscura quiere decir que ya está habiendo un cambio de direccionalidad en el precio para hipotéticamente buscar un valle verde por lo tanto deberíamos esperar un precio en Edera parecido a este ¿no? intentar hacer terminar este valle rojo y esto nos debería intentar buscar zonas más altas en los 0,14 que tengo aquí marcado quizá un poco más abajo vamos a ajustarlo un poco más vamos a ajustarlo efectivamente a esa zona 0,14 justo 0,14 ni más ni menos ¿vale? por lo tanto es una señal bastante importante en el diario como tal pero es que además vamos a ver cómo está el semanal fijaros que el semanal estamos ahora mismo con un impulso bajista que parece ser que se está empezando a aplanar el valle y probablemente lo que nos encontremos sea un triple valle verde porque aunque estemos en un impulso bajista todavía ¿vale? porque la direccionalidad es bajista pero fijaros que la tendencia es a la alza es una fuerte tendencia por lo tanto lo más probable que nos encontremos es intentar hacer un reteste a la zona de los 0,14 dólares en HBAR así que bastante positivo el movimiento y la direccionalidad fijaros que en cuanto a miedo y codicia la semana pasada estábamos en 68 puntos básicos donde había una codicia interesante hoy estamos en 57 ha bajado pero sí que es verdad que el resto del mercado cripto está subiendo bastante fijaros que las últimas 24 horas lo que llevamos en el día Bitcoin ha subido un 3% Ethereum un 2, BNB un 1,29 tenemos a Tomcoin que ha subido un 6,26 o sea estamos teniendo un movimiento alcista pero de momento poco ¿vale? de momento está subiendo Bitcoin pero de momento creo que es positivo este movimiento que estamos teniendo en Bitcoin que nos podría impulsar el precio de HBAR hacia arriba porque si nos vamos a Bitcoin fijaros lo que nos estamos encontrando hoy en Bitcoin estamos teniendo un movimiento de momento alcista que es bastante positivo recordar que esta semana vamos a tener muchísima volatilidad en Bitcoin y en el resto de criptomonedas así que mucho cuidado pero fijaros como el precio de Bitcoin está empujando hacia arriba ¿no? vamos a ponerlo mejor en 4 horas fijaros que el precio está empujando hacia arriba de momento veremos a ver si claro obviamente tenemos una ruptura que parece ser que sí intentamos retestear la zona de los 67.000 que podría ser bastante probable que fuéramos a buscar esa zona lo que está claro que si Bitcoin me viene a buscar y me tiene una subida hasta la zona de los 66, 67.000 dólares rompiendo zonas importantes como esta de aquí ¿vale? rompiendo zonas importantes para buscar zonas como digo de 67.000 puede ser directamente muy positivo para el precio de HBAR y para el resto de criptomonedas porque esto obviamente empujaría a Edera hacia arriba ¿no? la cuestión es que a nivel técnico el precio podrá subir, el precio podrá bajar esto es lo de siempre, tenemos que analizar que proyectos nos gustan en este canal traemos Edera a Cheval porque a mi me parece un proyecto muy muy interesante donde la red tiene un potencial increíble de crecimiento es decir, creo que pueden haber muchos proyectos que se pueden migrar a la red de Edera y que la red de Edera puede dar un soporte a estos proyectos bastante bueno y que creo que puede beneficiar a todos ¿no? por lo tanto creo que Edera va a seguir su movimiento ¿vale? va a seguir trabajando, va a seguir sacando cosas y lo que a mi me interesaría saber es si realmente van entrando nuevos proyectos a lo que viene siendo la red de Edera porque fijaros, si nos vamos por aquí a Defiyama que os lo voy a poner por aquí ¿vale? os lo pongo por ahí fijaros que Defiyama en Solana, la red de Solana fijaros que tenemos un total value low de 4 billones ¿no? bueno, una verdadera locura fijaros en la gráfica como ha vuelto a crecer bastante ya no solo eso, fijaros que si nos vamos a la red de Solana todos los proyectos que tenemos en Solana pues es, fijaros, es un sinfín de proyectos y más proyectos y más proyectos, más proyectos, más proyectos bueno, una lista tremenda ¿no? claro, esto si lo comparamos Solana ¿vale? si lo comparamos con Edera fijaros que Edera solo tiene 102 millones fijaros que, a ver si quiere cargar la gráfica pero fijaros que los proyectos que tenemos en la red de Edera son prácticamente 8 en comparación con los más de 100 proyectos que tiene Solana por lo tanto, si Edera Chevar hace webmarketing en este mercado alcista desentona, tiene la atención del mercado que yo creo que sí y muchos de estos proyectos que están en la red de Solana o en la red de la Binance Smart Chain se van migrando a la red de Edera Chevar pues el crecimiento puede ser brutal ¿no? es decir, el movimiento que podía, o sea el crecimiento que podía tener Edera es pues fijaros, si Solana tiene 100 proyectos imaginaros si Edera Chevar todos esos 100 proyectos que además están en distintas chains ¿vale? aunque estén en la red de Solana también operan en la red de Ethereum también operan en la red de la Binance Smart Chain si esos proyectos también además añaden una nueva red que sería la de Edera pues fijaros que, insisto, que el potencial puede ser increíble y eso que Edera está creciendo bastante fijaros que sigue en completo crecimiento y además si lo vemos aquí en el top Edera Chevar que la tenemos por aquí abajo a ver dónde estás dónde estás está en el puesto 26 es decir, está dentro del 30 top 30 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado es decir, que tiene toda la atención del mundo y veremos a ver, insisto si va creciendo este proyecto al final daros cuenta que tuvimos una subida que al final se desinfló bastante que fue esta ¿vale? donde tuvimos una noticia que se explicaron bajo mi punto de vista se explicaron mal al dar la noticia y según daron la noticia como se explicaron mal volvió a caer el precio pero bueno esto no tiene nada que ver es decir, el movimiento de Edera Chevar si lo ponemos en el semanal en el mensual no si lo ponemos directamente en el semanal o sea, seguimos siendo alcistas ¿vale? por lo tanto yo me encuentro bastante positivo en el precio de Edera Chevar como digo siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo no soy asesor financiero es simplemente mi humilde opinión si te gusta Edera oye, pues déjamelo en los comentarios ¿qué opinas de Edera? ¿crees que va a subir? ¿crees que va a bajar? me ayudaría un montón así que chicos dadle un buen like a este vídeo suscribiros al canal os dejaré también abajo en la descripción el enlace para comprar Edera directamente en el exchange de BingX ¿vale? que tenéis muchísimos bonos gratis para operar así que si os gusta operar pues podéis operar por ejemplo Edera en el exchange de BingX ¿vale chicos? así que nada lo dicho oye que muchísimas gracias por ver el vídeo me voy y os dejo con este mercado en verde semana muy importante para Bitcoin semana muy importante para Saltcoin a ver que nos encontramos así que nada chicos gracias por ver el vídeo y como siempre nos vemos en la siguiente hasta la próxima chicos chao